En el comienzo de esta nueva semana, la última ya del mes de agosto, les proponemos a las 2 de la tarde compartir algunos de los temas más importantes a esta hora. La oposición impugnó la reunión de la Comisión Bicameral para tratar el DNU que congela tarifas de telefonía e internet. La comisión que controla los decretos de necesidad y urgencia se reunía a las 13 para analizar el decreto del gobierno, pero juntos por el cambio, adujo que no están dadas las condiciones para avanzar con la discusión parlamentaria y descartó su participación. A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri, dijo Alberto Fernández. Así lo manifestó tras publicar un gráfico que refleja una mayor pérdida de empleo durante 2019 que en 2020. Para nuestro país, la destrucción de puestos de trabajo y la contracción del salario real ya eran una realidad mucho tiempo antes de la irrupción del coronavirus, aseguró el mandatario. Confirman que se establecerá una tarifa social de comunicaciones. Lo aseguró el titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, quien destacó que el objetivo del decreto que declaró servicios esenciales a la telefonía, internet y cable, es que la gente se pueda educar y acceder a un servicio lógico en cuanto a prestaciones. Buenos Aires se concretaron seis obras sanitarias por semana desde que comenzó la pandemia. Los trabajos contemplaron la remodelación de 14 servicios de emergencias, la intervención de 97 centros de atención primaria de la salud, y la puesta en valor de 14 hospitales, entre los cuales figuran el Alberto Balestrini y el Paro y 100, ubicados en La Matanza. Hay 15 provincias con transmisión comunitaria extendida. Un número importante de departamentos y de jurisdicciones que están teniendo nuevos casos, están teniendo brotes todavía por conglomerados. Y si no se controlan, el problema, el riesgo es que sigan transitando hacia la transmisión comunitaria. Se reportaron 94 nuevas muertes y Argentina superó los 7.000 fallecidos por COVID-19. La Matanza se registra en cerca de 500 positivos diarios. Con los 378 casos reportados hoy, el distrito alcanzó los 29.273 contagios y posee un 13,8% del total de infectados de toda la provincia. Ya son 590 personas fallecidas, seis de las cuales se informaron en las últimas horas. La Matanza alcanzó el nivel de actividad industrial más alto desde que comenzó la pandemia. Con las 400 empresas habilitadas en los últimos días, en el distrito ya funcionan cerca de 2.000 industrias. Solo con la responsabilidad y solidaridad de todos es que podemos tener estos niveles de apertura aún en los días más difíciles, dijo el intendente Espinosa.